Hola a todos, soy Pau, trabajo en Rankia Chile y tengo un reto para ti. Hasta unas semanas no sabía nada de inversiones, pero todo eso va a cambiar. Bienvenidos al canal de Rankia Chile, donde voy a compartir mi experiencia aprendiendo de finanzas con los expertos de Rankia. Durante los próximos 18 meses me he propuesto un reto, convertirme en un experto en finanzas y compartir todo lo que aprenda con ustedes. En este canal vamos a hablar sobre inversión, ahorro, gestión del dinero y todo lo relacionado con el mundo de las finanzas. Pero no se preocupen, no necesitan ser expertos en finanzas para seguirme. Juntos vamos a aprender desde cero, paso a paso. Rankia es la mayor comunidad financiera de habla hispana y cuenta con más de 10.000 artículos y 3.000 webinars gratuitos. Además, en su equipo, del cual formo parte, cuentan con varios expertos financieros con varios años de experiencia y conferencias por todo el mundo, que me enseñarán todo lo que saben para entender este mundo tan complejo de las finanzas y mejorar mi salud financiera. Acompáñenme en este viaje donde voy a mostrarles todo lo que estoy aprendiendo y cómo lo estoy aplicando ese conocimiento en mi vida día a día. Si estás interesado en mejorar tus finanzas personales, este lugar es para ti. Suscríbete para no perderte nada.